Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en el Facebook de la página Al Límite y la otra página de Noticias. Estamos desde la cancha del Club 8 de Diciembre para poder transmitir en vivo este partido del 8 de Diciembre que hace la vez en el local. Que pudo traer el equipo del Juanjo. Se o libre que lo va a hacer Cabrera, segundo palo. Solo entra Zarsa. Falta, falta en perjuicio del arquero Cañete. De cargo Roberto Mereles. Pelotazo de Lescano buscando la posición de Gustavo Guiar. Saca muy bien nuevamente el fondo Talavera, Talavera para Falcón. Recupera en el medio jugador Manu Ortiz. Pide falta al Manu, no fue falta. Y se va Peladito Cabrera, Peladito Cabrera para Guiar. Despeja nuevamente. Hace el jugador Lescano. Saca muy bien el arquero del fondo. Le queda la pelota a Cabrera. ¡Gol! ¡Gol del Juanjo Correa! Gol de JJ Correa. Una distracción de la defensa. Solo le quedó la pelota a Gustavo. A Guiar nos sorprendió a todos. Un despeje de la defensa de Correa. Le quedó solo a Gustavo Guiar. Que solamente tuvo que peinar ante la salida del arquero. A los 22 minutos de este primer tiempo pone el 1 a 0 el equipo del Juanjo. El balón. Recupera muy bien Peladito Cabrera. Le queda rebota a Brian Torres. Brian Torres para Coqui Figueredo. Coqui Figueredo muy bien. Pase para Otazu. Vamos a ver. Dice que no entró. Dice que no entró. Víctor Alderete. Para mí que entró la pelota ante un error de Enrique Fernández. Fue en mansa la pelota a las manos de Enrique Fernández. Tiro libre peligroso para el equipo del Juanjo. Lo va a hacer el Peladito Cabrera. Espera la pelota a Sarza. Y el jugador a guiar. Centro pasado para Sarza. Cuando vemos que una jugada dudosa. De lo que aparte que yo vi. Creo que el arquero. Como dice acá la asistente. Fue un golpe de puño. Erró la pelota. Erró la pelota al arquero. Y le propinó un golpe de puño a Sarza. Nadie del Juanjo se dio cuenta porque nadie nos protestó. Nosotros pudimos ver muy bien. Va Torres. Amarilla para el jugador Torres. Tiro libre en contra del 8 de diciembre. Cuando pide la roja al jugador Ortiz. Cuando le está explicando Torres que iban forcejeando nada más. Para mí que lo midió y lo acomodó como se suele decir. Va a hacer tiro libre para el Juanjo Correa. Jugada bastante innecesaria de Torres. Está perdiendo el partido. Ya sobre la hora le regala un tiro libre al equipo del Juanjo. Un tiro libre peligroso. Como como...